Cuando recibí la convocatoria, nada, una felicidad absoluta porque soy súper admiradora de Damián y los actores con los que me tocó trabajar también son impresionantes, así que súper feliz. Damián como director es bárbaro, o sea, tiene una claridad con lo que quiere, con lo que pensó, increíble, así como muy puntilloso y es como un contador de historias maravilloso, súper fantasioso y eso está buenísimo, la verdad. Tiene todo pensado en su cabeza y es súper claro y entusiasta al transmitirlo. Y el rodaje, bien, fue súper intenso, fue concentrado en cuatro días, en varadero, de noche, así que fue muy intenso, muchas horas, bárbaro, estoy muy contenta, salió todo estupendo.